Víctor Campillay y René Ornelas son la primera pareja que deciden consagrar su vínculo bajo la implementación de la nueva ley de acuerdo de Unión Civil. Ambos destacaron el paso que se da en el país con esta iniciativa y respondieron a críticas que ha tenido el proyecto, sobre todo provenientes de la Iglesia Católica. Yo respeto mucho lo que dice la Iglesia Católica, lo evangélico. Ellos tienen su postura, es respetable. Sin embargo, creo que legalizar por el bien y por el derecho de todos y todas es un bien o un derecho que sobrepasa las religiones. Creo que la religión está para orientar a las personas más que para restringir. A primera vista nos conocimos en el 2008. Inmediatamente desde ahí no nos hemos separado. Es una historia muy bonita la de nosotros y aquí seguimos todavía de pie y luchando, sacando la cara y esperando que muchas parejas también hagan lo mismo porque cuando hay amor no importa nada. Para comenzar con la implementación de esta nueva ley en la región de Los Lagos, las autoridades dieron a conocer los aspectos más relevantes de este acuerdo de Unión Civil, a través del cual el Estado reconoce a estas personas como convivientes civiles. Que regula las relaciones de todas aquellas personas que optan por ligarse al margen de la figura tradicional del matrimonio, ya sea porque no creen en el matrimonio como tal o porque efectivamente, y a propósito de la igualdad de sexo, no pueden optar a dicho vínculo en los términos en que hoy día está establecido nuestra legislación. Y esta es una oportunidad en la que el gobierno de Chile viene a saldar una larga deuda de igualdad, una larga deuda de igualdad ante la ley. Nuestra constitución política dice que los hombres nacen libres e iguales en derecho, pero hasta el día de hoy, como en el caso de Víctor y René, personas del mismo sexo no estaban posibilitadas de regular su situación personal, su situación patrimonial, y hoy día la ley de unión civil lo permite. Así que creemos que estamos asistiendo hoy día a un momento histórico. Y en ese sentido, el Ministerio de Justicia, en conjunto con el Registro Civil, han estado estableciendo un conjunto de mecanismos para los efectos de que cada una de las oficinas del Registro Civil en nuestra región, a partir del día 22 de octubre, puedan contraer esta unión civil todos aquellos que tengan el interés de hacerlo. Entonces nosotros lo que queremos relevar justamente es que esta es una ley inclusiva, que incluye a todos los damas y varones que quieran materializar su afectividad a través de un reconocimiento estatal. A partir de hoy, las parejas interesadas pueden concurrir a las oficinas del Registro Civil a solicitar el día y hora para concretar su acuerdo de unión civil, acto que podrán celebrar desde el 22 de octubre de este año. Una demanda histórica de la comunidad gay.